Y fue mi culpa, pero qué rico lo que esa noche se dio Enredado entre las sábanas, ya no lo quería y ahora me pide más Se arregló y tiene que adaptarse a buscar El que vos que entendías, ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Se arregló y tiene que adaptarse a buscar El que vos que entendías, ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Tú eres esa que llena la cama de sudor Y yo hago que te muevas toda sin control I wanna love you everyday, después de hacerlo, estamos ok En la parte atrás del carro te beso y me pongo traviso En esa cintura a mí vertió un par de pesos Te juro mami que siempre quiero de eso Bebé te confieso Que me tienes grave, no me pides que pares Hazlo como tú sabes, no me relajes Se arregló y tiene que adaptarse a buscar El que vos que entendías, ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Se arregló y tiene que adaptarse a buscar El que vos que entendías, ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Mami, llama pa' verte Tengo ganas de quererte Ahora te pienso a diario No sabes lo rico que se siente tenerte Mami, pa' quererte toda Pa' darte todo lo que se te antoja Bien rico pasan las horas Nadie como yo te devora Sé que no te gusta estar sola Y eso que no fronteé Eres mía desde que te miré Contigo dime qué he podido hacer Se arregló y tiene que adaptarse a buscar El que vos que entendías, ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Se arregló y tiene que adaptarse a buscar El que vos que entendías, ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Ey mami, que tú quieres pasarla rico Vente con David Navarro Yeah, yeah, yeah Esa, mi querido David, bienvenido, muchísimas gracias Venga Gaby, venga por favor Bienvenido David Navarro, ah, ¿qué tal? La fruta, ¿usted ha probado la fruta prohibida? Esa cosa no se dice Ay, 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 está bien Pero tú lo has hecho David, buenos días No, muy buenos días, muchas gracias a Unción TV por la invitación Un gusto saludarte, Sebas, Gaby De verdad, un gusto estar aquí promocionando, bueno, fruta prohibida Y pues, la verdad, no he tenido aún el placer de probar esa fruta prohibida Pero esperemos que pase pronto Lindo, ve a Gaby Lindo, ¿qué tal? Bueno, estábamos ahí bailando los que escuchábamos la canción Así que, bueno, David, bienvenido Y entiendo que con este nuevo lanzamiento de fruta prohibida Has pasado del chico enamorado al chico más urbano y coqueto ¿Qué tal ese tránsito, eh? Pues, la verdad, es increíble, la verdad, esta faceta también Porque no solo me quedé en la parte romántica Si no, ya una parte más coqueta, más urbana Y pues, eso quisimos mostrar Porque también me escribían en las redes de los fans Me decían, oye, David, muestra también tu parte de chico coqueto De chico malo, entonces, más urbano Y pues, dije, bueno, vamos a darles gusto también Como dicen hoy en día, el bad boy, ¿no? Claro que sí Yo iba a decir lo mismo, me lo dejaste Y contanos un poquito cómo fueron los inicios de tu carrera ¿Cómo así nace esta pasión? Y cómo hoy estamos frente a un fenómeno más bien urbano, ¿no? Sí, bueno, justamente esto nace de la familia de mi mamá, la verdad Porque siempre, por generaciones han venido así, haciendo música Pero no profesionalmente, solo como hobby Para alegrar a la familia, entretener así en la familia, ¿no? Pero yo pues, crecí viendo eso Y luego fue cuando yo dije, yo quiero ser artista Yo creo que tengo esto ya en las venas, la verdad Porque ya viene de generación en generación Y pues, quiero hacerlo profesional Entonces, me metieron a estudiar en un conservatorio en la ciudad de Quito Porque soy quiteño ¿Vives en Quito? Sí, sí, vivo en Quito Vivo en Quito y de ahí estuve en el Coro de la Casa de la Cultura Estuvimos dos años ahí Hacíamos giras nacionales Y luego ya lancé mi carrera como solista ¡Qué buena onda! ¡Qué chévere! ¿Qué les parece? Estamos viendo ahí en pantalla también un poquito de lanzamiento De lo que va a ser este Fruta Prohibida Porque me imagino que, bueno, arranca en la ciudad de Cuenca Cuéntanos un poquito de la gira De aquí para donde se va y todo Sí, bueno, justamente, bueno El tema ya lo lanzamos a finales de febrero, la verdad ¡Ah, qué bueno! Pero iniciamos recién la promoción Porque quisimos ver cómo le iba al tema O sea, orgánicamente sobre las redes sociales Le ha ido súper bien, la verdad Ya tiene más de 17 mil vistas en YouTube ¡Wow, qué guau! En Spotify también sigue creciendo Las reproducciones Y bueno, ahora ya con la gira Estamos en Cuenca La anterior semana estuvimos en Quito También estuvimos ya en Guayaquil La próxima semana estamos en Santo Domingo Y también otros medios en Quito vamos a estar haciendo ¡Qué chévere! Y bueno, ¿cuál es un poco la proyección de tu carrera? ¿Qué te imaginas a futuro? Pues la verdad yo quiero llevar La bandera del Ecuador en lo más alto que se pueda Pues que conozcan También que el Ecuador puede hacer buena música De calidad, tener buenos proyectos Abrir shows importantes también tenemos Vamos a abrir en septiembre A Rakimek en Guayde, en Salinas ¡Ah, qué bueno! Y pues bueno, mi mayor sueño es Llenar estadios coliseos Y pues que el nombre de David Navarro suene Lo más alto que pueda ¡Qué chévere! Felicitaciones David Y estás empezando muy bien con esa canción Está muy chévere, ¿ah? De verdad Así es que de pronto a la gente también Que lo vaya a seguir en redes sociales A que escuche su música Sí, claro que sí me pueden seguir En todas mis redes sociales Estoy como David Navarro Music En Instagram, en Facebook, en TikTok Y pueden encontrar ya la canción Fruta Prohibida En todas las plataformas digitales Y vayan a ver el video oficial Que ya está disponible en el canal de YouTube Que está increíble Excelente Muy buenísima Yo ya me la bajé Porque ya estuve bailándola ahí Y esta canción la tengo que tener Así que Tiene que poner Tiene que poner Espectacular David No, gracias Gracias a ustedes ¿Cómo recibe tu familia? Porque mencionabas que venías justamente De familia de músicos ¿Cómo recibe tu familia esto de En él está de gira Claro Con sus sencillos Y también leía esto de que Bueno, estás con un productor Mejor dicho, un compositor De Universal Music Sí, bueno, cuando Bueno, mis papás me dijeron David, ¿qué vas a hacer? Yo le dije Bueno, quiero ser artista y todo Y me dicen Bueno, ahora me apoyan bastante La verdad Nos hemos unido igual Más como familia Porque siempre viajamos Los tres Mi papá, mi mamá Entonces vamos viajando Siempre a todas las ciudades Tenemos gira Tenemos shows Y pues también Sí, estoy trabajando con Fabián Lobo Que es un productor de Universal Music Con él trabajamos ya desde el anterior sencillo Luna Llena Entonces desde ahí estamos trabajando Excelente Felicitaciones David Gracias por estar con nosotros De verdad Gracias por la invitación Éxitos Éxitos en todo Así es que bueno Con eso Gaby Nos vamos a ir a la pausa comercial Pero regresamos de volada Enseguida con más Tenemos más invitados acá En el set de Unción Televisión Ya venimos Ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Se arregló Y quiere que la pase a buscar El jeho que tenía Ahora soy yo el que de eso va a disfrutar Mami, llamo pa' verte Tengo ganas de quererte